con ustedes y hoy vamos a hablar de un, yo creo que un tema maravilloso, estamos aquí con Adrián Pavia, antes que nada pues me presento, soy Kitsia Morales, soy presidenta de la IABWP, es la International Association of Destination Wedding Professionals y estoy aquí con Adrián Pavia, que él es el director de la IABWP en Sudamérica y estamos muy contentos porque bueno, creo que ustedes saben que tenemos, la IABWP acaba de tener su congreso de bodas y tiene varios eventos durante el año, pero para nosotros es muy importante empoderar a nuestros miembros y a nuestros directores de capítulos nacionales que están haciendo sus propias iniciativas y sus propios eventos para promover y para desarrollar el turismo de romance en sus propios países y obviamente también para que se hable a nivel mundial de estos destinos maravillosos. Y bueno, le dejo la palabra a Adrián Pavia y continuamos en unos momentos. Bueno, hola a todos, buenas tardes, qué placer, qué alegría que nos podamos encontrar en este ámbito. Para mí como director del Capítulo de Sudamérica es un orgullo que estas mujeres están empoderadas porque la verdad que son geniales cada una de ellas, tanto como Carla, Sony, Liz y Josie que han dado absolutamente todo por la creación de estos hermosos eventos educativos que creo que el Capítulo de Sudamérica se ha empoderado de una manera única y bueno, acá está el mejor ejemplo para que cada una de ellas, desde su lugar, tenga la posibilidad de poder contarnos qué es lo que va a suceder en cada uno de esos destinos y de qué se trata esto justamente que están haciendo para educar a la industria del romance y cada una de las personas que tienen la posibilidad de poder aumentar su camino en esta industria tan profesional. Así que bueno, bienvenidas chicas, bienvenidos a todos los que se pudieron unir. No hombre, fabuloso, fabuloso y yo la verdad es que hablo, voy a hablar desde mi experiencia porque he estado en estos tres maravillosos eventos el año pasado y creo que, bueno, en los tres, en los, en el evento de Chile y en el de Ecuador y en Colombia en colaboración con estas dos maravillosas mujeres. Entonces, creo que lo que les estamos, de lo que les estamos hablando y lo que les estamos presentando el día de hoy, yo se los garantizo que es una experiencia increíble. El año pasado fui a Chile invitada por Carla Valdebenito, nunca había ido a Chile, fui a Chile en invierno y me quedé fascinada de la ciudad. La mejor gastronomía que he probado, Dios mío, esos mariscos impresionantes. Entonces, fue increíble y me encanta, me encanta poder presentar a Carla que ha trabajado tan duro en conjunto con su equipo para este evento y bueno, pues le pido a Carla que nos platique un poquito más del Santiago Wedding Summit que se ha convertido ya en el evento ícono del turismo de romance en Chile. Hola, Kitsia, muchas gracias. Hola a todos, gracias por conectarse. Adrián, bueno, Sonia, Liz, yo, sí, todos los que estoy viendo por aquí. El evento que nosotros estamos armando, que ya por segundo año consecutivo que lo vamos a llevar a cabo, básicamente busca como posicionar nuestro país como destino de bodas. Hace ya mucho tiempo que está pasando que viene gente del extranjero a casarse a Chile o dentro de Chile también se produce esto de las bodas de destino y no estaba como en ningún, no estaba articulado como en algún foro o algún momento o los conceptos no estaban como tan asentados como en todos los que trabajamos en esta industria, que quisimos crear este foro primero para vernos las caras y saber quién es quién, quién está trabajando en cada ciudad y en cada localidad. Y también para poder decir que a mí me pasó mucho por experiencias que tuve yendo a congresos estos años, al ir al congreso LAT también, que nadie sabía como nada de lo que se hacía en Chile. Era como que tenían, decían como sí, y en Chile, ¿qué se hace? Y nadie lo tenía como muy mapeado y nosotros decidimos como empezar a contar un poco qué se ha sacado, cómo se ha sacado, cuál es el nivel de gastronomía, del servicio que hay y cómo hacemos como en los distintos climas. Nosotros tenemos un país rico como en mucha diversidad climática, tenemos nortes súper estables, tenemos bosques, montañas, nieve, tenemos la Patagonia chilena, Adrián, que es muy linda, la más linda del mundo. Y bueno, y lugares como Pucón, que tiene alrededores volcanes y un montón de cosas, y nos ha pasado que muchos turistas extranjeros, no solamente de Brasil, que es uno de los países más cercanos que vienen muchos turistas a Chile, sino que Canadá, Estados Unidos y bueno, de otras latitudes como Europa, están prefiriendo nuestros destinos, nuestros viñedos, y quisimos hacer este loop como en Chile para decir, hey, aquí estamos, y nuestra industria tiene muy buen nivel, e hicimos este foro educativo para que los distintos profesionales también de la industria que quieran ir como a otros destinos más exóticos como los que Chile presenta, puedan conocer esta parte del mundo al sur. Eso. Ah, pues muy bien. ¿Y cuáles son las fechas, Carlita? Bueno, el evento es el 19, 20, 21 de agosto. El 19 y el 20 es en el Centro de Convenciones Metropolitan Santiago. Son dos días de congreso que terminan con un cóctel en un hotel que se llama Renaissance. Y el día 3 hay dos workshops de especialidad que son también en el Hotel Renaissance, que tienen un brunch incluido. Las entradas al congreso tienen todas las comidas incluidas en todos los momentos. Y eso es lo que estamos trabajando como ahora. Vienen, va Adrián a nuestro, va Adrián a, de speaker a Chile, va Diana Sandoval también, que es de México. Van dos speakers de Colombia que los trajimos, lo importamos desde las tierras de Sonia, que son de Medellín. Uno va a hablar de técnica, iluminación, y él hace como eventos espectaculares. Se llama Andrés y viene Juan Muñoz, que va a hablar de todo el turismo de sustentabilidad, de todos los eventos de sustentabilidad. Y él hace bodas. Y yo tuve la suerte de verlo en un evento de IDWP en Santa Marta, hablando de cómo él en su empresa ha llevado la sustentabilidad desde los niveles, de cómo él descompone como todas las materias primas, desde que empiezan a montar el evento hasta que termina. Y eso los compartió esa vez y nosotros lo trajimos a Chile para que nos muestre en concreto cómo se hace ese tipo de cosas. También van a haber speakers chilenos que van a hablar de hospitalidad, de marketing turístico. Va a haber uno que va a hablar de un tema súper interesante de una casa de estudios que se llama Chile te quiero comer. Se llama el tema que es como el nombre de exportación que estamos ocupando para el tema gastronómico chileno. Fue un regalo que le hizo Inacap al Estado chileno para poder exportar nuestra gastronomía al mundo. Y bueno, van a haber algunos diseñadores de Chile. Va a haber un fotógrafo especialista en bodas como espectaculares que se llama Cristian Puello. Va a estar Raúl Flores que va a hablar de las novias glam, que son todas estas novias que llegan a su estudio, que quieren verse como bases prácticamente reinas. Y qué es lo que buscan, cuál es la exigencia que tienen, qué tipo de técnicas les piden. Todo ese conocimiento como más quisimos mezclar también en este evento como empezar a mezclar también un poco parte de la sustentabilidad y la inclusión como el tema de moda que creemos que cruza como todos nuestros eventos en general. Nuestros distintos tipos de vestimenta al día que nosotros elegimos este año la temática de San Pedro Atacama. Y quisimos el día uno que fueran vestidos de todos los colores del desierto, como todos los cafés, veis, o bueno, cruzando la paleta entera. Y el día dos como los colores del ocaso del desierto que tiene todos estos azules, morados, rosados, lilas. Y el día de los workshops como son de imagen, van vestidos como quedan. Ay, muy bien. No, no, no. La verdad es que el programa se ve guau. O sea, los speakers y además también que la calidad del evento del Santiago Wedding Summit es impresionante. Y aparte también normalmente en los eventos, pues sabes que vas a un centro de convenciones, sabes que vas a un hotel y que se come normal. Pero es increíble la calidad gastronómica que tiene Chile y que está presente también en las bodas y en todas las celebraciones. Y lo importante que son los temas de gastronomía y de protocolo en las bodas chilenas, que creo que todos los latinoamericanos tenemos mucho que aprender del mercado chileno. Ojalá que puedan asistir. Y bueno, y Carla, yo te quiero hacer tres preguntas. La primera es, ¿qué es lo que ha dejado este tipo de experiencias en congresos en tu vida? Las experiencias más grandes que han dejado en mi vida es que me han dejado como un grupo nuevo de amigos que trabajan en esto, que son personas que tienen como propósitos que se comparten, que es como mostrar sus destinos. Cada uno de nosotros no solamente queremos mostrar a nuestro país, sino que nuestra ciudad, nuestra región, donde estamos vendiendo estos eventos. Me ha dejado enseñanzas como bien profundas de colaboración, de poder como transparentar procesos, como de cómo eso te puede llevar como a tomar ciertas cosas de este tipo de experiencias educativas y elevar o diseñar productos distintos para tu empresa, siempre como enfocado como a la alta calidad. Creo que eso se ve mucho en este tipo de foros, como la calidad de los speakers y de la gente que existe a estos eventos. Porque la capacitación continua es la que nos mantiene como siempre como en la vanguardia. ¿Verdad? Conocí, yo he conocido a grandes personas como los Head Charter de la IADWP con los que comparto mucho. También, por ejemplo, este año el EMC del maestro de ceremonia es Eric de Abreu, que también es parte de la asociación, que es un muy amigo nuestro y que es muy querido en Chile, de hecho. Muy querido. Y también podemos contar con gente que nos apoya en todo esto. No, no, no. Bueno, hay unos, hay unos conferencistas increíbles. Eric, el año pasado habló increíble sobre todas las herramientas de inteligencia artificial para nuestros negocios. Y creo que este año va a dar también una sesión muy interesante de marketing. Va a estar fenomenal. Adrián Padilla, veo que también va a estar allá. Estamos felices. No, no, no. Va a ser un eventazo de lujo. Carla, ¿alguna recomendación especial para ir al Santiago Wedding Summit? La mayor recomendación que yo siempre le doy a la gente en general que me pregunta que cuando asiste a estos eventos, no solamente al nuestro, sino que a los otros, sobre todo cuando vamos también a los eventos de la IADWP, es que se relacionen con la máxima cantidad de personas que puedan, que se presenten, que hablen de su empresa, que traten de hacer negocios, que busquen como los espacios para poder tener como interacciones valiosas que les puedan servir. Ir con mente de principiante creo que es clave, como que te puedas ir descubriendo el evento, irte sorprendiendo poco a poco con las cosas que van pasando, como que ir viviéndolo en tiempo presente. Creo que eso sería lo que yo les dejaría, que es lo que trato yo de hacer con mi cabeza mil siempre, pero trato de conectarme mucho, mucho, mucho. Bueno, yo les tengo otra recomendación, es de lo que no hice el año pasado, es si van a Santiago, prueben esquiar en Chile, es ahorita invierno, van a poder esquiar, sí o no, todavía Carla o ya no? Sí, no, de hecho está súper buen tiempo de esquiar porque han habido, ha llovido mucho y la calidad de la nieve está a tope, de hecho está lleno de brasileros y argentinos en nuestras cantas de esquí. No, 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 qué, 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 qué gozada. Pues muchísimas gracias Carla. Adrián, algo más que quisieras agregar? Sí, yo lo que quiero agregar es una cosa que digo que la IADWP es verdaderamente única e increíble porque hizo que sucedan cosas que jamás pudieran ser pensadas, que un argentino y una chilena fueran amigos y hermanos, eso es increíble y eso lo hizo la IADWP y nos olvidamos de que somos argentinos y chilenos, así que creo que eso es la parte más linda, somos como un país aparte nosotros, la IADWP genera esto y eso es verdaderamente maravilloso y es gracias a esto que dijo Carla, que no perdamos la oportunidad de conectar con la mayor cantidad de gente posible cuando estamos en esos destinos, así que Chile, allá vamos y no dejen de participar de alguna manera. Sí, vengan a vernos, nos vamos a regalonear mucho como se dice acá en Chile y bueno y el que no tenga la oportunidad de venir este año ojalá pueda venir a alguna de las versiones, Kitsia viene sí o sí el otro año, así que te creo. Oye, pero además la otra cosa es que tienen la posibilidad, bueno yo quiero decir dos cosas, otra cosa que celebro muchísimo es la maravillosa mancuerna que han hecho Carla Valdebenito y Valentina Vera en la organización, les recuerdo son dos competidoras en la vida real porque las dos son wedding planners, pero a la hora de hacer el evento son hermanas, son confidentes, son qué bonito esto, esta relación que que han podido desarrollar con el evento y y bueno nos Carla, nada más sí te quería preguntar, el evento también los que no podemos ir a Chile por cualquier cosa, vamos a tener la posibilidad de adquirir entradas virtuales, ¿verdad? Sí, este este año tuvimos como varias tuvimos varios asistentes que bueno de Venezuela y de de Ecuador también algunos y de otros países que no podían viajar en esta fecha, entonces como que abrimos como la posibilidad de de tener como esta versión como digital, así que si lo quieren ver y no se lo quieren perder los invitamos a a poder sumarse, va a estar muy bueno, los speakers están de primer nivel. Muy bien, muchísimas gracias Carla, y bueno ahora vamos, nos vamos de Chile, del frío, de la espiada, de las ganas de este esta ciudad invernal en este momento que de verdad es preciosa, yo no tenía ni idea de qué esperar y me encantó Santiago, es una metrópoli súper bonita, súper elegante, se come súper bien, es increíble Sudamérica, para los que no han estado ahí, de verdad tienen que ir y nos vamos al Caribe, nos vamos a esta celebración en Colombia de Mazeltof, que es una certificación que habla de las bodas judías y celebraciones judías contemporáneas, que se va a llevar a cabo el 20 y 21 de agosto en Santa Marta, verdad, y en Santa Marta en este lugar paradisiaco que combina, yo creo que todos los elementos que estamos buscando en Colombia, porque combina mar, divino, combina reservas naturales, combina cultura, porque tiene una cultura indígena viva, impresionante, y bueno pues que con una mega anfitriona, con mi Sonia, que con mi Sonia Martínez, que es la directora de la IAWP en Colombia, que nos demostró, bueno, súper demostró su anfitrionía durante el pasado World Romance Travel Conference que tuvimos en Cartagena, y que también ha unido esfuerzos con otra mujer maravillosa, con mi paisana, con Ari Turralde, que además, bueno, siempre, además de que es mi paisana y que la amo, es una mujer con un conocimiento sobre las bodas judías contemporáneas, y de manera impresionante, y me encanta este proyecto que tienen las dos, y que nos van a presentar. Entonces, yo le quiero preguntar, le quiero pedir a Sonia si nos da un poquito más de información, y ahorita le voy a hacer unas preguntas. Claro que sí. Gracias, Kitsia, primero, y gracias Adrián, gracias a todo el equipo, por supuesto, de la IAWP, por brindar estos espacios en donde nos podemos conectar cada uno desde los lugares y conocer los eventos tan increíbles que están sucediendo en Latinoamérica. Gracias a ustedes por liderar siempre, por empoderarnos, por hacer posible esto, porque a partir de todas las experiencias que yo creo que cada una de nosotros, Santa Carla, como Liz, como yo, sí, como todos los que estamos acá, Juan Salvador, y todo el equipo de Sudamérica, hemos podido vivir en los congresos, es que hoy en día esto es una realidad. Aprender de ustedes y conocer a tantas personas alrededor del mundo es lo que nos ha permitido ampliar nuestra visión y estar hoy acá. Y más esto, para contarles un poquito más hacia el grano, nace precisamente desde el año pasado, cuando empezamos a buscar aquí en Colombia particularmente alguna estrategia para poder apuntar a este nicho específico a este mercado, que si bien cada día sigue creciendo, queríamos ver de qué manera posicionar nuestro destino inicialmente Santa Marta, Colombia, que quienes no lo conocen, es una parada obligatoria en Colombia. Santa Marta es la, digamos que la puerta más mágica, natural y romántica para conocer el país. Como decía Kitsia, está rodeada por la Sierra Nevada, tiene un mar caribe precioso, tiene una infraestructura muy linda, tiene paisajes espectaculares y sobre todo gente muy, muy, muy especial. Entonces, desde el año pasado estuve trabajando en esta estrategia y tuve el honor y el placer de conocer a Ari Turralde, nuestra, pues, máster, le digo yo, nuestra coach, quien ha venido compartiendo e impartiendo todo su conocimiento, todo su esfuerzo, todo lo que ella conoce y sabe de la comunidad judía desde que yo la conocí. Yo decía, qué bueno que hubo una persona que no precisamente es de la comunidad judía, conoce a la perfección la comunidad, conoce a la perfección el mercado, la operación, las ventas, todo. Entonces, por eso quisimos compartir esta información con Ari, invitarla a Colombia y hoy en día, pues, Master Talk es una realidad, por supuesto, gracias a ella y gracias a todo lo que hemos venido logrando con un equipo increíble en Colombia. Este año elegimos al Hotel Suana Beach Resort, justo donde estoy en este momento, como nuestro hotel sede, la certificación. Es un hotel, por supuesto, que tiene unas instalaciones grandes, muy amplias, toda la energía, actitud y proactividad para seguir compartiendo y aprendiendo sobre todo de este mercado, que Ari seguramente será la más experta ahora en unos minutos que nos cuente como parte de su visión del mercado judío. Y además de todo, quisimos agregar un toque especial, la cereza del pastel, como le diría yo, y es un bootcamp especializado en todo lo que vamos a aprender en los días anteriores, que lo haremos en Mamancana, que es una reserva natural. Quixia, creo que tú la conociste. Es una reserva donde tienes la oportunidad de conocer y interactuar un poco más con un espacio totalmente rodeado de zonas verdes, bosque, donde viven jaguares, en donde viven monos, en donde está toda la naturaleza y al frente tienes el mar. O sea, tienes posibilidades de tener prácticamente ambas cosas. Entonces, vamos a hacer el 2021 certificación en el Hotel Suana Beach Resort como sede. Y el 22 tenemos nuestro primer muscle top bootcamp, pues, 2024. Y, pues, que la idea es poder seguir ampliando la comunidad gracias a todo esto que hemos venido, pues, desarrollando y gracias a todo el conocimiento de Ari. Como les contaba, pues, nuestros coaches, nuestros speakers principales, pues, quién es Ari Durralde, quien viene directamente desde México, con Alessio, que creo que lo vi por ahí, que son personas increíbles, maravillosas, que creo que Colombia les ha abierto las puertas de su corazón y de toda su vida. Y creo que ya les puedo decir que somos unos colombianos más. José Cohen, quien es un mashguía y nuestro supervisor kosher, que viene precisamente a contarnos todo desde esta parte de catering, de alimentos kosher, cómo funciona, cómo, pues, cómo podemos trabajar toda la parte de operación y bebidas de alimentos. Tendremos la presencia de Mirif Barak, que representa y dirige toda la empresa de Rimoning Catering desde Panamá, que también es una de nuestras estrellas y nuestros invitados más especiales, junto con Ariel Wallman, quien es un DJ muy reconocido y una de las personas más posicionadas en nuestro país, precisamente para este tipo de celebraciones. Entonces, quisimos mezclar un poco a diferentes actores de una boda y participantes de una boda para que nos cuenten a todos y nos enseñen a todos cómo funciona la operación de una boda y de una celebración judía, pues, gracias a su conocimiento, por supuesto. Tenemos una agenda muy amplia o muy detallada, mucho conocimiento, muchísima información, obviamente, que, pues, la vamos a tener en vivo y en directo desde el 2021. No, hombre, qué increíble. Y sí, 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 conozco Mamancana y la verdad es que me fascinó. Además, es un recinto impresionante, un venue para bodas fuera de serie con súper servicio y además de la belleza natural que tiene y, bueno, yo creo que representa todo lo bonito de Santa Marta. Y me encanta también que va a estar el chule, que va a estar con ustedes, Alesio, que también es, es fabuloso. Oye, Sonia, ¿cómo te, cómo se está preparando Colombia? Y te voy a hacer esta pregunta, aunque yo realmente sí conozco la respuesta, porque lo pudimos ver en, en World Romance Travel Conference y sobre todo lo que es una preparación de un país como tal, no solamente un destino aislado, sino que todo el país, porque lo vimos en, en, en Santa Marta, lo vimos en Cali, lo vimos en Quindío y lo vimos, por supuesto, también en Cartagena, ¿no? Pero, ¿cómo se prepara Colombia y los destinos para este tipo de celebraciones? Bueno, justo parte de este ejercicio de capacitación, de, de compartir la información, de traer personas tan expertas y especialistas en el tema del primer paso, es poder entender el lugar en donde estamos, el destino que tenemos en nuestras manos y que sepamos la responsabilidad, por supuesto, que también tenemos nosotros como colombianos de aprender de la forma correcta, de hacerlo de la manera correcta, de hacerlo responsablemente y eso es lo que queremos en medio, pues digamos, como en esta preparación, también articulando mucho a, a, a todas las personas que hacen parte de la industria del turismo de romance con las entidades. Por ejemplo, mira, aquí tenemos justo, justo hay un workshop, luego en Panamá, de turismo de romance, en donde vamos a, o sea, pues, Pro Polomia va a hablar de celebraciones judías, van a tener alguien directamente desde Panamá, o sea, todo esto viene articulándose desde hace ya un tiempo y, pues, es la forma de, o cómo lo comunicamos, cómo lo trabajamos, incluyendo a muchas personas de nuestro país, contándoles, acá justo tenemos a, veo que hay dos de nuestros juniors conectadas y vienen justo también a Santa Marta a seguir certificándose. No solamente es para una ciudad, sino es para un país entero en donde debemos seguir aprendiendo de, de la cultura definitivamente judía y les voy a decir a título personal que vale toda la pena porque yo he vivido la experiencia desde el año pasado, en mayo, que empezamos con un masterclass, luego vinimos a Rivino a Colombia en agosto, hicimos nuestra primera certificación del masterclass de agosto, tuvimos nuestra primera confirmación de una boda judía en Santa Marta de 250 personas que la vamos a tener justo este domingo, luego estábamos hablando de celebrar Pascua judías el próximo año en Santa Marta, o sea, todo este tipo de acciones, toda esta preparación para el país, lo estamos haciendo de esta manera y está dando pues los resultados correctos. Y aparte me encanta, me encanta otra cosa, ¿cómo se llama este programa Master Talk? The Contemporary Wedding, perdón, Jewish Weddings and Celebrations. Y es porque realmente con las bodas de destino, para eso nos tenemos que capacitar, o sea, creo que hay bodas muy tradicionales, pero normalmente las parejas que deciden hacer una boda de destino, buscan celebraciones que son únicas, que son contemporáneas y que mezclan, por supuesto, las tradiciones judías en este caso, o las tradiciones hindúes, o cualquier otra cosa, cualquier otra parte de su cultura, pero también lo mezclan con todo lo nuevo y también les encanta mezclarlo con la cultura local. Entonces, me encanta esta visión que tuvieron ustedes dos, en poderle darle este twist que es tan importante y que muchas veces estas certificaciones se enfocan en las celebraciones muy ortodoxas, muy tradicionales y muchas veces pues cuando ya te llega la boda y dices, híjole, me habían dicho esto, pero hoy los novios quieren otra cosa. Entonces, creo que aquí se ve toda esta gama de celebraciones, me encanta. Adrián, ¿tienes algún comentario? Sí, yo siempre los comentarios de unión. ¿Cómo fue esta alianza de Sonia y Ari? ¿Cómo fue este match? Quiero saber, para que todos aprendan de cómo vienen los match. Fue un match increíble, yo creo que es parte del destino de todo el universo. Yo conozco a José Cohen, quien es nuestro match guía. Lo invito a Santa Marta. José conoce a Ari, con quien había estado trabajando hace mucho tiempo también ya en México. O sea, José, José de Colombia y ninguna de las dos nos conocíamos. Y él hace un día una llamada y dice, miren, ustedes trabajan en la misma industria, porque claro, nos ven redes, Ari en el Congreso de la IWP, yo en el Congreso de la IWP. Ustedes siento que trabajan en lo mismo, decía él. Siento que están conectadas en lo mismo. No se conocen. Quiero que en este momento se hagan una llamada y se conozcan para ver si pueden trabajar juntas. Así fue cuando empezamos a hablar, hablamos de la IWP. ¿Cómo así? Yo soy de Guanajuato. Aquí estoy de Guanajuato. Somos paisanas. Somos de León, pues. Entonces, eso fue como una sinergia increíble que ocurrió en una sola llamada. Y ahí empezamos a trabajar juntas, por supuesto. Y a adoptar a Ari. Yo le digo, Ari, ya tú eres una colombiana más. Y pues chule, enamorado, por supuesto, de Colombia y de todo lo que tenemos acá. Qué genial, qué genial. Bueno, felicitaciones por este match. Y todos los caminos conducen a la IA de WP, claramente. ¿Qué? ¿Qué será Colombia para ella? Quería un minuto, Adri, porque yo sé que Ari y chule, sobre todo, mira, chule dice que él es a Mario de adoptado. Así que, Ari. Hola, hola, linda tarde a todos. Perdón un poquito, pero bueno, yo estoy justamente en un fan de la IAWP, pero llegando a Los Cabos. Y le dije a Sonia, no me importa, aunque llegue tarde y aunque esté toda despeinada y greñuda, pero ahí voy a estar. Muchas gracias, de verdad, a todos los que, pues los que se interesan. Y como dice Sonia, para mí, este aprendizaje, como lo platiqué en algún momento, llegó por azares del destino y la verdad es que me enfoqué a trabajar en las bodas judías porque era mi trabajo, porque era mi chamba. Al día de hoy, pues obviamente es una pasión y es una pasión que comparto con personas y con profesionales como Sonia, que dice, yo quiero, me interesa, y no nada más es Sonia. Obviamente, como ya lo dijo ella, es todo un destino y ahora ya es todo un país al cual estamos, pues, invitando a crecer, a transformar, evolucionar. Yo siempre he dicho que como wedding planners tenemos unas habilidades, capacidades y talentos que vamos desarrollando conforme el tiempo y en base a la experiencia que nadie, absolutamente nadie en otro trabajo, en otra forma de elaborar o de hacer, lo tiene. Y la mejor forma, creo yo, de evolucionar es crecer. Y crecer creando, y creando para nosotros mismos, y creando cosas increíbles. Yo se le he dicho a Sonia, perdón, a Kitsia, me fascina ver cómo la IAWP ha evolucionado de una forma tan increíble que hoy en día todos nos sentimos parte, siendo de diferentes partes del mundo, todos estamos locos porque hablamos 24 horas de lo mismo, todo el tiempo de lo mismo, y no nos cansamos, íbamos de fiesta y seguimos platicando y brincando y celebrando de lo mismo. De repente, don Chula, mi esposo me dice, están locos, o sea, todo el día hablan de trabajo, de bodas, de clientes, y no se cansan. Pero yo creo que esa misma sinergia que nos unió a Sonia y a mí, pues es la que nos une a todos los que estamos presentes y estamos aquí en la IAWP, y pues obviamente nos permiten evolucionar a cada uno en nuestros, pues en nuestros nichos, en nuestros talentos, en nuestras especialidades, y para mí ha sido un crecimiento increíble. La Riviera Maya la amo y la adoro, pero confieso que ya el mismo mercado de las comunidades judías ya conoce todos los hoteles que quieren hacer o que hacen bodas judías, entonces necesitamos seguir descubriendo destinos y todos están súper indicados porque, como bien lo dijo Sonia, yo se los dije, el mercado judía para todos, pero para quien lo quiera le va a ser muy bien. ¿Por qué? Porque al final del día tienes que especializar, tienes que crecer, y el cliente lo valora mucho y lo valora bien. Entonces, me da muchísimo gusto que, por ejemplo, Bridal Agency, que es la agencia de Sony, ya este año, o sea, el año pasado se certificó, oye, este año está llevando a cabo una boda, ya tiene solicitudes para hacer Pascos, para hacer Passover, o sea, es una cosa padrísima. Yo fui al Quindío, yo tuve la oportunidad de estar en el pre del Congreso en Quindío, y Magis, que es una wedding planner de allá, se vino a Riviera Maya a tomar una certificación porque el fin de semana previo al pre del Quindío, tuvo una boda de 300 judíos ortodoxos en Armenia, que la verdad es que ella ya no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Entonces, eso nos da a entender que el cliente existe, el cliente está presente, y quienes tenemos que evolucionar y seguir transformando nuestra industria somos nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante y seguir trayendo nuevas propuestas, creando nuevos proyectos, desarrollando procesos increíbles como la que nos compartió Carla. Carla, yo quiero estar contigo también. Creo que la verdad nos da para mucho, y pues nada, yo feliz, no se alcanza a ver, pero llegando a Los Cabos, así que les platicaremos. Por ahí debe de andar el señor Mario Ayala, el señor Mario Delgadillo, Erick Abreu en la alberca, porque no están aquí, ya los vi. No sé si es de él, pero felices la verdad de seguir compartiendo y pues de seguir siendo parte de la familia, y obviamente compartiendo con todo nuestro talento y con nuestras pasiones, creo yo. Fabuloso. Yo les pido, por favor, que a Rebeca Jerez le manden la información porque quiere estar en esta certificación, y Ari Turralde, espero que Carla le mande la información para que se vaya a Chile, aunque va a estar medio difícil porque son los mismos días, pero ya irá el próximo año. Y bueno, sí, 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 exactamente. De verdad que muchísimas gracias por toda esta información y por tanto que nos hablaron ahora tan bonito también de Colombia, de todo lo que vamos a aprender. Y yo les voy a decir, este tema de especialización, yo sé que a veces, muchas veces decimos, híjole, yo vivo en, no sé, en algún destino donde no es normal que lleguen las bodas judías, ¿no? O que lleguen las bodas hindúes. Pero se los digo y se los vuelvo a decir, o sea, las bodas judías y las bodas hindúes les van a llegar tarde que temprano. Y créanme que nosotros nos hemos encontrado con el ejemplo de varios miembros que les llegan las bodas, los contratan porque saben que son especialistas en su destino, pero les cuesta muy caro este aprendizaje cuando lo tienes que hacer sobre la marcha. Y créanme que cuesta muy caro hacerlo sobre la marcha. Y después, ¿cuál es nuestra labor como profesionales? Es educar al cliente. Y cuando el cliente te está educando a ti, te lo cobra y te lo cobra muy caro. Entonces, mi recomendación es que de verdad aprovechen estos maravillosos programas, aprovechen en Santiago, en Colombia, y ahorita les voy a hablar de este maravilloso evento con esta mujer que es la reina de Ecuador y de la cual me siento muy orgullosa. Pero aprovechen estas posibilidades de capacitación. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa hablando de Journey of Love. Primero que nada, me encanta el nombre. ¿A poco no está hermoso? La travesía del amor, el camino del amor. O sea, el nombre es guau. Este, un genio de mercadotecnia, se los hizo porque qué bárbaro, está increíble. Y bueno, Liz nos está presentando Journey of Love, que va a ser en un destino maravilloso en Cuenca. Y ahorita nos va a platicar ya un poquito más del destino. Pero sí quiero decirles, el año pasado estuve también con Liz en Ecuador. Estuve en Quito y estuvimos en otros lugares. Fue increíble el despliegue que hizo Liz y su equipo de todo lo que se puede hacer en un destino con una cultura tan rica como Ecuador. Y estoy segura que en este momento, o sea, lo que será, lo que veremos en Cuenca, en esta nueva edición, será algo épico. A mí me encanta, mi querida Liz, tenerte aquí. No te veo, pero espero que sí estés aquí, ¿verdad? Aquí estás, mi querida Liz. Me encanta tenerte aquí. Cuéntanos más de esta edición de Journey of Love. Hola, Kitsia, hola con todos. Muchísimas gracias por, primero, por esta apertura que nos das a que nuestro capítulo siga creciendo. Estas oportunidades realmente son muy, muy valiosas. Y pues de la mano de Adrián, tuya y de todos los que son parte de la IAWP, pues creo que hemos ido en este camino uno a uno, pues dando esos pasitos tan grandes que creo que hoy retrocedo a ver y parece que no es cierto, ¿no? El Journey of Love, como tú sabes, Kitsia, iniciamos el año anterior. En realidad me gustaría retomar algo que todas han venido diciendo y esta parte que mencionaba Adrián sobre cómo la IAWP se ha convertido en una familia y porque el Journey también nació así. Nació en mi primer congreso que fue en el 2018 con la IAWP y donde pues cambié el chip completamente. Yo estaba en un país donde pues no tenía esa perspectiva de cómo poder mostrar las maravillas que tiene Ecuador realmente. Pero al ir a la IAWP, a este primer congreso, fue donde realmente dije, ok, si México lo está haciendo, si me están brindando estas herramientas, ¿por qué no hacerlo en mi país? Y empecé un poquito ese motor de cómo lo hago, cómo lo hago. Pasado la pandemia y me dio el tiempo de poderlo procesar y hacer. Y me alegra haberlo podido iniciar el año anterior en la capital de mi país, en Ecuador. Y la verdad es que es un compromiso con la industria. Es un compromiso con la gente que es parte de los eventos. Que la gente que muchas veces no la vemos el día del evento. Que el cliente posiblemente ni siquiera conoce quién te puso el telar. O quién te hizo tus arreglos florales. Y fue ahí donde el objetivo del proyecto inicia en capacitar primero a la cadena de valor. Que esté inmersa en las bodas, en los eventos. Y que quieren seguir creciendo, ¿no? En bodas destino. O posiblemente, ¿por qué no? Traer un congreso como el que lo llevó Sonia. Y que orgullosamente lo pudo plasmar. Y fue genial para todos porque es un logro como capítulo para nosotros toda esta enseñanza que hemos venido aprendiendo. El alcance de este proyecto también está en facilitar todas las herramientas que permitan el desarrollo de productos turísticos. En realidad, productos de turismo de romance, de eventos nacionales e internacionales. Donde podamos destacar realmente a todos los actores sociales, económicos y culturales que son parte de este evento. Esto a través de lo que hemos aprendido a través de la IAWP en los congresos. A través de estas alianzas estratégicas. Empezando desde casa para generar todos estos productos. Y luego formar un desarrollo sustentable de turismo en cada uno de nuestros destinos. Creo que las direcciones nos han ayudado a poder plasmar un poco más esos sueños, esas ideas. Aprender a compartir y aprender también, como decía Carla, desde cero. O sea, a pesar de que llevemos años, creo que siempre es importante que en este tipo de eventos nos dejemos influenciar por las cosas positivas que podemos aprender de nuestros colegas. Yo he aprendido muchísimo de ustedes en cada congreso. Siempre vengo llena de mucha energía, llena de mucho conocimiento, llena de nuevas ideas. Pero también he podido compartir con mis colegas. He podido compartir con gente nueva. Que eso es lo que le hace especial a este tipo de eventos. El poder compartir y renovar y refrescar todo aquello que nosotros tenemos como profesionales. Entonces, este compartir, porque yo digo que es un compartir de experiencias. Venimos a aprender, pero también posiblemente dejamos enseñanzas. Es lo que hace especial a nuestro proyecto también, como el resto de colegas que lo están desarrollando. Y qué mejor hacerlo en una ciudad que buscamos algo que se está generando. Y que justo hablabas tú en el Congreso, en este último, con el tema de la sustentabilidad. Es algo que muy poco se conoce y que será uno de los puntos importantes dentro de nuestro evento. En Ecuador sabemos que tenemos cuatro regiones hermosas. O sea, tenemos una diversidad grandísima por explotar. La mayoría conoce solo por Galápagos, por las Islas Galápagos, que también Kitschia pudo disfrutar. Y que sé que la disfruto muchísimo. Pero en realidad Ecuador tiene un montón de destinos maravillosos que ofertar al resto del mundo. Como yo digo, este es el mensaje que nosotros queremos dejar. Queremos dejar a Ecuador en la mira del mundo porque sabemos lo que somos capaces de brindar. En este momento están aquí mis juniors. Está Kika, está Chris, está Kermita. En diferentes destinos que se están esmerando en esta edición. Van a hacer la presentación de sus provincias. Van a dar a conocer a su proveeduría local. A dejar saber que no solamente hay Galápagos, sino que también tenemos un hermoso oriente que lo va a presentar Kermita. Tenemos todo lo que es la costa que va a presentar Kika. Y bueno, en fin, tenemos incluso hasta el sur de nuestro bello Ecuador con Chris. Que está en la ciudad de Loja y que realmente es uno de los lugares maravillosos que muy pocos conocen. Y que esta va a ser la oportunidad de mostrarles todo lo que podemos ofertar, lo que tenemos. Y qué mejor hacerlo al lado de los grandes. Nuestros de Spica realmente son maravillosos. Son elegidos porque en realidad siempre pensamos en lo que queremos transmitir. Esto es un paso a paso, así como tú me has ido enseñando. Creo que en cada congreso siempre uno viene renovado, viene con cosas nuevas. Y hoy tenemos la presencia de nuestro director por primera vez en Ecuador. Así que, Adrián, prepárese porque le vamos a tratar súper bien. Yaquit se aprobó lo que es el cariño y la amabilidad de Ecuador. Así que ven súper preparado. Quiero agradecerles por todo ese apoyo, por creer en los proyectos realmente. Esto para nosotros es súper valioso. También tendremos a Mario Ayala con el tema de la sustentabilidad, que es uno de los temas que te mencionaba. Y justamente en la ciudad en donde se va a realizar, es la única ciudad donde se está aplicando el tema de sustentabilidad. Y eso nos hace también valorar, porque muy pocos conocemos realmente qué significa esto. Entonces, si podemos aportar desde lo que hacemos, desde lo que amamos hacer, porque yo creo que esto es una pasión por lo que hacemos, pues qué mejor que tener las herramientas para poder ser un aporte también para la industria, como para el país y además de eso para el mundo. También porque el tema de sustentabilidad es algo súper importante. Y bueno, no menos importante también nuestra Paula Abreu, que viene por segundo año a pedido de las personas que pudieron compartir con ella, que queremos trabajar un poquito también el tema de las bodas con causa. Soy partidaria de resaltar mucho el trabajo artesanal, el darle el valor que tiene esta experiencia de poder mostrar lo que en realidad dejamos de percibir la importancia del artesano y que yo lo valoré muchísimo, créeme, cuando estuvimos en Mérida y poder ver los pueblos mágicos y poder experimentar como ellos tenían. Yo relacionaba mi país y en verdad, créeme, que aprendí muchísimo en ese viaje y vine con la idea de continuar, de buscar otro tipo de estrategias para dar a conocer. Siempre me ha gustado trabajar con los emprendedores desde que inicié mi empresa. Y bueno, esa experiencia me sirvió para que en esta edición podamos mostrar también un poquito de cómo darle valor a ese artesano, a esa pieza que posiblemente puede ser un recuerdo, pero que lleva mucha historia realmente y es un proceso detrás de. Y bueno, ¿por qué no compartir también lo que uno aprende con los demás también? Entonces, esa ha sido parte de mi proyecto. Muchísimas gracias, Lizner. Qué bonita explicación. Antes que nada, quiero darles, me da mucho gusto ver a Kika Uribe, ahí también de speaker en el evento. Y bueno, pues agradecerles a ella y a Belén, que son las Junior Chapter Head. También vi que de Colombia estaba Paola. Por favor, si hay más gente de Colombia o de Chile, otros Junior Chapter Head que nos estén acompañando, que realmente son nuestros directores regionales, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y otra cosa, quiero rescatar otra cosa importante. Creo que dijiste algo muy importante, Liz, sobre la importancia de entender y de saber la posibilidad que estamos teniendo con todas estas opciones que hay en este momento de podernos capacitar alrededor del mundo. Cosa que antes y alrededor en Latinoamérica, en Latinoamérica había cero opciones. Y ahorita estamos viendo capacitación de primer nivel que hace cinco años hubiera sido muy poco, digo, hubiera sido imposible. Y yo creo que todos estamos en un proceso, les recuerdo, esta industria es una industria nueva, estamos en un proceso de aprendizaje. Y qué bonito ver los eventos como un evento, los eventos a los que asistimos a capacitarnos también, como eventos perfectos, eventos donde nosotros vamos a aprender y a tomar lo mejor para nosotros mismos. Me encanta esa reflexión. Y creo que también lo que comentabas de los eventos sustentables, es importantísimo. El 70% de los novios está dispuesto a invertir en una boda sustentable. El problema es que los novios no tienen idea de qué es lo que significa una boda sustentable. Y lo más triste del asunto es que los organizadores de bodas tampoco tienen idea. Entonces, por eso de verdad tenemos que enfocarnos. Y probablemente el término de la industria de eventos es yo creo que de las menos sustentables de todo. Tendremos que inventar nuestro camino. Y este camino, tal como lo decía Liz, puede ser muchas cosas. No tiene que ser toda la vida el reciclaje, el no usar plástico. Por supuesto que son cosas importantes. Pero también lo que se queda en la comunidad es importantísimo para la parte de la sustentabilidad. Y creo que nosotros tenemos, en todos nuestros países latinoamericanos, tenemos un compromiso extra de dejar en nuestra comunidad. Qué bonito que se estén tocando estos temas en Ecuador. Y mi querido Adrián, que vas a estar allá y que me da mucha envidia. ¿Tienes algún comentario? Sí, qué comentario. Si yo digo la dama de hierro, todo el mundo sabe en quién pensar. Pero esta mujer, yo voy a decir que ella es la dama tenaz. Porque si hay alguien que conozco, que es una mujer esponja 100%, todo lo que escucha lo aplica a su grupo. Mira la cantidad de juniors que tiene en su equipo. Verdaderamente para mí es un orgullo que Liz esté, como parte de este gran proyecto del capítulo de Sudamérica. No para, no para. Es una cosa, es como una máquina. Hacemos mucho coach a las cachetadas, porque la entreno y le digo, siga adelante, siga adelante, vamos que se puede, vamos que se puede. Y te felicito y lo hago públicamente, que me mates después. Pero la verdad que lo que he visto en estos dos últimos años, creo que ya ella nos está enseñando a todos nosotros que Ecuador obviamente está presente y es un gran destino. Así que bueno, felicitaciones y a Ecuador allá vamos, vamos. Oye Liz, y nada más para terminar con este tema de Journey of Love, cuéntanos un poquito más, porque lo vas a hacer en una ciudad que se llama Cuenca. Cuéntanos un poquito más del lugar donde lo vas a hacer. Bueno, Cuenca es una de, bueno, es la tercera ciudad más grande del Ecuador. Es una ciudad muy colonial. Te cuento que es una ciudad elegida por la gente extranjera que decide, pues en su jubilación, pasar en un lugar tranquilo, donde puedan disfrutar, pues de una buena gastronomía, de cultura, de historia. Y Cuenca realmente ha sido quien ha acogido a todas estas personas que han decidido quedarse y crear incluso negocios donde se ha fusionado muchísimo el tema de cultura, de gastronomía. Tiene una, ¿qué te puedo decir? Una gastronomía extensa. Tú probaste que en Quito es muy diversa, muy versátil. Cuenca es igual. Creo que en cada una de nuestras ciudades vamos consumiendo muchísimo nuestro producto, valoramos mucho nuestro producto. Es una ciudad a la cual se le denominó como Patrimonio Nacional de la Humanidad. Como te mencionaba, es la ciudad que está aplicando un tema de sustentabilidad y que ha sido sobre todo valorada base unos estándares internacionales y que eso nos ha dado la pauta de que esta ciudad lo está aplicando y está siendo como el ejemplo para el resto de ciudades. Entonces, es una ciudad donde vas a encontrar mucha cultura fusionada con la española que tiene mucho que ver con este tema de fusiones de cultura. Es una ciudad que en su centro histórico tiene más de 18 iglesias donde tú desde todas las partes puedes ver todas sus cúpulas y eso es un espectáculo realmente que lo tenemos preparado, que no se lo pueden perder. Vamos a tener dos días. Uno lo vamos a hacer netamente académico. Pues nuestro hotel sede va a ser el Hotel Oro Verde y luego el segundo día vamos a tener un recorrido gracias a la Fundación Turismo de Cuenca que nos van a facilitar el tema de todos los lugares que se está proponiendo, se abran, para tener estas experiencias de bodas destino, obviamente con los debidos cuidados, pero sí ya hay como un poco más esta apertura de dejarnos promocionar la belleza que tenemos. Entonces, esa sería la... Aparte de que es una ciudad que está atravesada por cuatro ríos, es la ciudad de los cuatro ríos, la llaman, justamente porque los cuatro atraviesan toda la ciudad. Entonces, eso también es una experiencia súper linda y que les vamos a poder mostrar a todos los participantes también. Oigan, y ustedes saben que Ecuador tiene también una serie, un patrimonio histórico impresionante, museos, iglesias, ex conventos, y han evolucionado muchísimo en la utilización de estos recintos para bodas. El año pasado Liz nos dio una cátedra sobre esto y estuvimos en uno de los museos en una antigua iglesia y nos enseñaron cuáles son las reglamentaciones que se hacen y yo creo que de ahí surgió mucho de los asistentes que veníamos de otros países de empezar a pelear esto en nuestros propios países. Entonces, me encanta todo lo que está haciendo nuestra embajadora tan maravillosa que tenemos en Ecuador. Y bueno, también aprovecho porque me había mencionado a Marcela de Barranquilla, nuestra Junior Chapter Head que está aquí. Muchísimas gracias, Marcela. Y vamos a irnos de Ecuador, nos vamos a un vecino, que el vecino es el maravilloso Perú con la reina peruana que además tuvieron un evento en Cusco maravilloso. Yo sé que ya se querían quedar con Adrián Pavia para siempre en Cusco. Pero bueno, les dejo la palabra Adrián Yayosi para que platiquen un poquito de esta maravillosa experiencia que fue Cusco. Gracias, Kitsia. Bueno, qué momento increíble, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que generó este capítulo Sudamérica? Chile, Ecuador, Colombia, Perú. Bueno, somos grandes y creo que estamos todos rezando en esta religión que se llama IAWP que nos encanta porque nosotros nos amanecemos y nos acostamos hablando como decían por ahí recién. Y creo que Yossi fue como la pionera en Sudamérica, fue la first lady que arrancó con todo esto y yo tengo la suerte de haber participado de los dos momentos el año pasado y este y un poco ahora hablando de la voz de la experiencia, Yossi, contanos qué dejó el evento, qué generó en Perú, qué miércoles que dio que hablar en Perú y qué es lo que se viene porque esto obviamente que tiene una nueva edición. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué está haciendo el de al lado? ¿Qué está haciendo mi competencia? No, ¿qué voy a hacer yo? Pero ¿qué es lo que hago? Me visibilizo. ¿Está? Yo aprendí que el B2B y el networking es fundamental. ¡Gracias! 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 El año pasado con nuestros eventos en cada país y empezamos a apoyarnos que eso es una de las partes más bonitas de estar en una asociación, crear conexiones de alto valor y prácticamente tener una hermandad, ¿no? el poder tener personas que están en tu capítulo que pueden contribuir, el tener un Mr. President que está ahí contigo de noche y día, el tener la quipsia que nos impulsa a seguir luchando. Creo que en realidad el haber hecho un evento en una ciudad tan icónica como es Cusco, ¿no? Que es una de las ciudades más representativas del Perú y que todo el mundo que viene a Perú quiere conocer Cusco. Es un gran esfuerzo para que los profesionales Yo no me voy a mirar de Cusco. Ah, por supuesto. ¿Qué te pasó en Cusco? ¿Sentiste lo que se llama el soroche? Siempre parado y tomen la pastilla, claro. Claro, pero ahí también te demostraste que tienes los pulmones tan fuertes que si puedes con Cusco puedes con todo. Y Adrián demostró que podría hacer una conferencia con oxígeno incluido. Ya, él es indestructible. Y bueno, en realidad ha sido una experiencia tan bonita y la que venimos ya repitiendo y bueno, vamos a seguir replicando por muchas ediciones prácticamente que creo que estamos convencidos que el mejor legado que podemos dejar es dejar una huella educativa y asesorados de los mejores que son de parte de la asociación. En verdad, yo me siento muy orgullosa de haber podido hacer este evento educativo. Me siento muy contenta de que se haya abierto esta ventana el día de hoy para que mis compañeras también puedan hablar de sus eventos porque creo que cada una tiene un propósito muy definido y cada una está trabajando a sol y a sombra para mejorar su industria y creo que de eso se trata todo. Como dijo Kitsa y me parece que lo he recalcado súper bien, antes era muy difícil tener eventos así en Sudamérica, pero ya que uno tiene una buena base con toda la sabiduría que uno recibe cuando va a los congresos, creo que eso te hace ser un poco más ambicioso y te hace tener ese potencial para poder replicarlo y llevar algo a tu industria de tanta calidad también. Entonces creo que estas oportunidades que tenemos en diferentes países son grandes ventanas para seguir aprendiendo y seguir posicionando Latinoamérica en realidad como un destino con tanto, tanto potencial para el mundo. Gracias, yo sí, yo le doy el saludo final a Kitsa que nos despide a ella y la verdad que... Antes es que tenemos preguntas, Tania Ordoñez, Tania, nos puedes decir tu pregunta, ¿estás aquí? Sí, buenas tardes, de hecho estoy aquí en nombre de Tania Ordoñez que soy de Ecuador también de Nuestro de Cuinta en donde van a hacer este maravilloso evento. Yo soy fotógrafa ya de 18 años justamente en bodas en ese tiempo pero no solamente eso sino que también con mi compañera estamos ahora haciendo una película que tiene que ver con la ruta de bodas justamente que trata de que una chica se organiza estas rutas de bodas para que vengan la gente de fuera a 6 horas aquí en el Ecuador entonces también estoy diciendo muy cercana a ustedes como ustedes acaban de decir porque estamos nosotros también en ese ente donde la gente de todo el mundo venga a Latinoamérica a hacer sus bodas acá porque aquí tenemos espacios históricos para Dios y espacios ancestrales que realmente hacen una gran diferencia para las personas que pueden venir de otros lados conocernos y aprovechar toda esta majestuosidad que tenemos acá entonces pues ustedes vienen acá a lo que les está encantadísima de la vida de conocerles y compartir también esta oportunidad que estamos aquí en el plan de Ecuador de hacer esta película para que se muestre también la ruta de bodas en Ecuador eso nomás estábamos ya con Luisa tanto para compartir también ese proyecto y podemos unir y apoyarnos para salir adelante con la industria de bodas que tanto amo porque he estado tantos años en ella eso nomás sería compartir la reunión permítame Tania me contactó porque vio el evento como tal y me pareció súper lindo que haya alguien que es parte pues bueno ha sido parte de muchas bodas atrás de una cámara y que hoy lo quiere llevar a realizar una producción donde se pueda mostrar un poco de nuestro trabajo de lo que hacemos de los lugares mostrar un poco de Ecuador y te quiero comentar que esto está haciendo con gente también de México y creo que son no sé si estoy mal pero son creo que algunos de los productores también que van a ser parte de este de este gran evento de esta gran película que están haciendo con Tania y pues bueno nos hemos contactado para ver cómo podemos también aportar y sumarnos también porque esto nos va a permitir mostrar en realidad lo que hace un wedding planner en una oda a destino y poder mostrar como te mencionaba parte de nuestro país es un recorrido que ella lo está haciendo y me parece que es un proyecto súper lindo que también vamos a ver cómo aportamos ahí cómo nos sumamos así como ella también se sumará a los proyectos que nosotros tenemos no es fabuloso muchas gracias Tania por compartir y creo que este tipo de colaboraciones son espectaculares y qué bueno que estamos desarrollando esta industria que entendemos en el congreso de bodas hablamos mucho de cómo de la transversalidad de nuestra industria y cómo tenemos que trabajar en conjunto con otras industrias cómo nos tenemos que inspirar también en otras industrias no solamente lo que vemos de otros colegas sino en el cine en la arquitectura en la moda en otras 20 mil cosas para poder crear cosas únicas imágenes mágicas y sobre todo llegar a lo que están buscando nuestros novios yo creo que va a ser algo maravilloso el poder este proyecto de poder presentar Ecuador todos los atractivos que tiene que es un país riquísimo riquísimo y muy poco conocido también en términos gastronómicos en muchos otros aspectos que no identificamos normalmente a Ecuador entonces qué bonito me voy feliz me voy muy llena espero que todos también y que todos escojan que vengan que aprovechen estas posibilidades de capacitación que se inspiren que puedan participar de manera presencial de manera virtual nosotros también les tenemos una sorpresa porque vamos a lanzar también como regalo para todos los miembros una probadita del congreso de bodas con las sesiones principales y bueno vamos a estar de manera virtual me encanta esta iniciativa también de Carla Valdebenito de hacerlo híbrido el congreso para poder llegar a más gente y bueno encantada muchísimas gracias Adrián muchas gracias a Josie gracias a Carla Valdebenito a Sonia Martínez a Liznes a Lizner Ortiz y sobre todo bueno al equipo de la IAWP que no sería posible esto sin ellos pero sobre todo a cada uno de ustedes que se conectaron que nos escucharon esta hora ojalá que los hayamos inspirado y que se vayan con muchas ganas de crecer de aprender de florecer y de participar en todos los eventos que tenemos muchísimas gracias gracias a ti Kitsia y bueno y Love India que se viene espectacular mucho éxito todos los que van viajar que lindo exactamente ah y espérenme no se vayan todavía porque tenemos la parte más importante y hoy recién sacadita del horno que creen que salió salió épica salió nuestra revista que es bueno como ya saben que el capítulo Sudamérica se la pasa trabajando como locos esta es la nueva revista está buenísima hablan mucho también del congreso y tienen unos artículos fabulosos no se pierdan la revista está aquí tenemos código QR o donde la pueden encontrar o adriana la revista la pueden bajar directamente del link entrando a la página de la IAWP van a la parte donde está épica y tienen todas las ediciones desde la primera hasta esta y pueden bajarla en versión español y en versión inglés síganos por favor en las redes sociales épica tiene también su propia red social y necesitamos que nos sigan entonces es una fuente de inspiración y es una capacitación también para nosotros y hay muchísimos artículos que nos sirven a nosotros para capacitar a nuestros novios entonces no se pierdan esta maravillosa revista tiene una calidad fuera de serie con colaboraciones a nivel mundial riquísimas entonces los esperamos y si quieren ser parte de épica ya sea para promoverse o ya sea también para poder escribir artículos los pueden contactar a Josie y Adrián o a cualquiera de nuestros chapter heads así que muchísimas gracias y nos despedimos con esta maravillosa noticia los esperamos en todos nuestros eventos muchísimas gracias chao gracias a todos chao a todos que estén gracias buena tarde para todos gracias nos vemos